El fortalecimiento de las disciplinas deportivas en el corazón del valle es lo que quiere la gobernación del departamento con el programa Escuelas Deportivas para la Paz. Sin dejar de lado los valores como principal eje fundamental del ser humano, los deportistas que conforman las Escuelas Deportivas para la Paz se mostraron agradecidos con las acciones que lidera el monitor Julio César Guazá. El resultado está principalmente en que los niños se ve reflejado más que todo en que los niños aprenden a valorar y a respetar a los compañeros, el juego limpio, una práctica deportiva sana, que los niños acuden más de manera masiva a los escenarios. Es muy importante que los niños tengan esta oportunidad de una práctica deportiva gratuita porque es importante, es un programa que es gratuito. Son cerca de 75 jóvenes que participan de esta formación deportiva en el barrio San Pedro Claver y el corregimiento de Tres Esquinas. Sí, nosotros estamos llevando encuentros deportivos los días sábados aquí en San Pedro Claver, también en el barrio Popular, estamos haciendo otros encuentros deportivos con otros compañeros que también hacen parte del programa. Los adolescentes desarrollan sus habilidades deportivas en los escenarios en los sectores mencionados de la Villa de Céspedes.